Muy bien, pues estamos comenzando. Bienvenidos a la gente que os estáis conectando a este webinar. Un placer pasar esta tarde juntos. Ya veo que ahí, bueno, vais entrando un poco a goteo en los primeros puntuales. Muy bien. Y si queréis, Teresa, eso te iba a decir si quieres ir compartiendo. Perfecto. Muy bien. Yo comenzaría, si te parece bien. Y como es una temática bastante dinámica, bastante abierta, vamos dejando que la gente se vaya uniendo y subiéndose al carro. Muy bien. Pues nada, estamos hoy en un webinar muy práctico, muy, esperamos, divertido acerca de básicamente cómo vendernos mejor. Y la realidad es que en este sector, el sector de los datos y cualquiera que sean sus roles, data analyst, data scientist, data engineer, experto en IA, gobierno del dato, hay un montón de caminos posibles que mencionaremos algunos. Y hay como mucha tensión en las empresas y lo estamos viendo de parte de en BIT. Yo soy Guillermo Fernández y llevo, perdona, el área de asesoramiento y diseño de proyectos para los trabajos fin de máster dentro de la escuela en BIT School. Que es la escuela probablemente de más prestigio en lo que tiene que ver con deep tech, inteligencia artificial y datos. La escuela que lleva más tiempo haciendo un máster de ese tipo de temáticas. En Madrid, el máster que tenemos de data engineer, creo que va, ¿por qué edición va? Hoy lo comentabas, ¿no, Teresa? Por la 17 o la 20. Me parece que era la 17 en el de data engineering, en efecto. Son muchísimas las ediciones que llevamos. Y hoy tenemos con nosotros además a Teresa Romero, que es la responsable de comunicaciones y relaciones públicas de dos instituciones, de Apex Student, que nos hablará de ella como un aliado ideal para enfocar un poco tu carrera. Y también en ese área dentro de BIT School. Así que, nada, hoy vamos a hacer un poco tándem, Teresa y yo, e intentar daros todas las ideas posibles para, básicamente, bueno, ahí ya dejo que hable más Teresa, pero conseguir posicionarse mejor, tener mejores salarios, conseguir esas entrevistas. O sea, muchos de los alumnos, por un lado, hay una cosa que está clara. Y hago esta pequeña introducción y te dejo, ¿vale, Teresa? Pero hay una clara tensión entre oferta y demanda. Ahí actualmente en España, más de, no me acuerdo exactamente el número, pero son miles los puestos de, como dos mil, tres mil puestos de empresas vacantes dentro de data science, data analyst, big data, ya solo dentro de España, puestos que están sin cubrir hoy por hoy. Pero aún así, luego, a veces te pueden desanimar porque haces un curso o piensas en cómo integrarte en este sector y ves que sale una oferta de trabajo y hay 200 aplicantes. Dicen, madre mía, no me van a llamar en la vida, ¿no? Y ahí es donde hace falta, no es solamente decir, no, pues tengo un máster de inteligencia artificial en Envid, que eso te va a abrir puertas porque la cuestión es que Envid School es una escuela que está muy posicionada en la formación en company. Entonces, para que os hagáis una idea, los equipos de data engineers de Deloitte, de empresas, de consultoras tecnológicas, de un buen centaje como un tercio de las empresas del IBEX, les hemos formado con cursos in company a departamentos técnicos. Entonces, aunque a lo mejor no conocíais el nombre de primeras, podría ser cuando vayáis a entregar un currículum a un departamento de datos, es muy probable que conozcan a la escuela Envid. Pero aún así eso no vale. Eso es un punto a favor, pero no es suficiente, ¿no? Necesitas contar un poco tu historia y destacar frente a tu competencia en ese momento. Así que nada, yo creo que merece mucho la pena hablar de estas cosas porque no es, aunque hay muchas oportunidades, no todo es un camino de rosas y hay que ponerse las pilas para conseguir esos puestos de trabajo o incluso cuando ya estás en esa entrevista, negociar mejores condiciones, ¿no? Y aquí vamos a hablar hoy un poco de ello. Muy bien. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Yo también quería daros la bienvenida a este webinar sobre marca personal para profesionales del dato. Yo os voy a dar la parte más generalista y Guillermo se va a meter en vereda y dar la parte más técnica. Esta es la estructura que vamos a seguir en los contenidos de esta presentación, de este webinar. Y para ilustrar mejor estos conceptos vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a imaginar que Napoleón Bonaparte, al que todos conocemos, quiere hacer un career pivot, quiere hacer un cambio de carrera y convertirse en profesional de los datos. Entonces, los objetivos del webinar de hoy son, en primer lugar, proporcionaros herramientas y estrategias prácticas para poder destacar en la carrera profesional en el sector del dato. Vamos a abordar aspectos claves como la creación de un currículum efectivo, optimización de perfiles en redes sociales profesionales, redacción de cartas de motivación, preparación para entrevistas. Al final de este webinar esperamos que tengáis una comprensión clara de cómo se puede mejorar la empleabilidad y los ingresos a través de una mayor visibilidad y una mejor visibilidad. Entonces, pensemos en Napoleón. ¿Cómo podría Napoleón ahora mismo aplicar estas estrategias? Para destacar en su nueva carrera. Lo primero, la importancia de la marca personal. ¿Qué es la marca personal? Es la percepción que los demás tienen de nosotros basado en nuestras competencias, habilidades y experiencias. En el sector del dato, tener una marca personal sólida es crucial para diferenciarse de otros profesionales. Y sobre todo profesionales que igual vienen de sectores donde no se explora tanto la parte, precisamente la parte de marca, la parte estética, la parte de venderse. Suelen ser perfiles muy técnicos. Entonces, para ser un profesional de más valor, lo suyo es explorar también la parte más soft. Y en eso consiste, en parte, desarrollar una marca personal. Esto abre puertas a oportunidades laborales, aumentos salariales, ya que, como ya hemos dicho, porque comunica de forma efectiva quién eres y cómo aportas valor. ¿Napoleón, por ejemplo? Pensaréis quizás que la marca personal es algo que se lleva mucho en áreas tipo marketing, recursos humanos. No, pues tienes que hacerte... ¿Qué significa esto? Significa que necesitamos ser influencers y hacernos youtubers y hablar de modelos de datos. Puede ser más sutil, ¿no? A lo mejor, si puedes ponerles algún ejemplo, yo voy a hacer ahí un poco de... Intentar quitar ideas que sé que a veces tienen los alumnos, que les puede dar miedo este concepto de marca personal. No sé, yo soy un experto en datos. Yo no me pongas en la cámara y a lo mejor no tiene que ver eso, ¿no? No, desde luego. Tú deberías darnos aquí la perspectiva de lo que podrían pensar los profesionales del dato, el alumnado, potencial alumnado, etcétera. Pero ya os digo yo que en el mundo en el que vivimos, que se rige por imágenes y todo es imagen y todo es... Bueno, gran parte es de corte visual o de corte estético. Incluso si nos movemos en el plano verbal, hay que cuidar tanto la forma como el contenido. Entonces, ejemplo... Una cosa que quería decir que se me había olvidado al principio y es que si queréis dejar... Tenéis la función de preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, en esas preguntas, si queréis utilizarlo para describir un poco cuál es vuestro punto de partida y qué retos queréis conseguir y yo voy a ir leyéndolos y integrándolos dentro de las cosas que vaya contando Teresa. Vamos a intentar que de aquí aprovechéis que estamos los dos para daros un poco una visión conjunta, ¿no? De marca personal y sector del mundo de los datos. En efecto, o sea, las preguntas se pueden integrar en la presentación ahora mismo. Estará Guillermo monitorizándolas. Y luego al final, además, tendremos una sesión de Q&A. Y bueno, para terminar con este tema de la importancia de la marca personal, el ejemplo de Napoleón. ¿Cómo capitalizamos experiencia anterior si queremos meternos en este mundo? ¿O cómo simplemente establecemos una estrategia, una estrategia de posicionamiento personal? Pensadlo como casi enfoque, sé, un cambio de palabras y una transferencia de habilidades para que unas experiencias sean aplicables a otras. El señor Bonaparte podría, por ejemplo, capitalizar su fama como estratega y líder y se podría posicionar, por ejemplo, como experto en análisis de datos estratégicos y toma de decisiones basadas en datos, si nos centramos en su experiencia en batalla, digamos. Esto es aplicable de forma más o menos tangencial a todos los aspectos de la vida laboral e incluso los estudios. ¿Aquí quieres añadir algo, Guille, a lo anterior que he dicho o continúo? No, sigue, sigue. Muy bien. En cuanto al currículum. El currículum, como todos sabemos, es una herramienta esencial, una de las que más, para presentar tu perfil profesional. Es importante que esté bien estructurado, las estructuras más comunes son de lo más reciente a lo más antiguo y primero experiencia laboral y luego experiencia educativa. Y tiene que estar, sobre todo, adaptado a posiciones en el sector de datos y tecnología, si es donde nos queremos meter. Hay que incluir una breve descripción profesional llena de palabras clave. También, experiencia relevante o experiencia que podamos hacer relevante mediante transferencia de habilidades y logros destacables que demuestren habilidades y contribuciones, normalmente citando datos. Pensemos en Napoleón, por ejemplo. En su currículum podría incluir logros expresados de esta manera. Diseño y ejecución de estrategias militares que optimizaron la eficiencia de recursos en un 30%. El 30% es el dato clave. Liderazgo de equipos multifuncionales para alcanzar objetivos críticos bajo presión. Completamente verdad. Estamos hablando de batalla o de unas prácticas que hemos hecho nada más graduarnos. Estos logros destacan sus habilidades, que son transferibles, como por ejemplo, análisis estratégico y gestión de proyectos. Muy bien. Yo os doy un par de... Justo acabamos de terminar el curso de San Bernardata de Inteligencia Artificial Generativa, entonces tengo todos esos conceptos ahora mismo en la cabeza. Pero cosas que podríais utilizar en el día a día. Por ejemplo, las fotografías. Muchos de nosotros tenemos fotografías. Es muy común encontrarte fotografías bastante horrendas dentro de los currículum. Entonces, cosas que ya hay. Herramientas de... Con una fotografía, hacer una foto tipo de estudio, de foto, retrato, simplemente subiendo una foto de referencia. A lo mejor te cuesta un euro, dos euros, hacer el procesamiento. Con típica herramienta de pago. Quizá hasta alguna encuentra gratis. Pero es que hace poco hice para un amigo, me pasó una imagen para su currículum. Y era un caso personal y le dije, mira, esta foto es horripilante. Entonces, le puse la imagen en una inteligencia artificial y se veía ahí un fondo desenfocado. Bueno, es tremendo las cosas que se pueden hacer. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay una técnica que está empezando a surgir en el sector. Y tiene sentido que la conozcáis y que la explotéis y os venís un poco arriba. Y es. Para mí, los currículum creo que deberían ser más o menos flexibles. Eso de tener exactamente un currículum que valga para cualquier puesto de trabajo y no lo cambies en la vida. Seguro Teresa estaría totalmente de acuerdo. Entonces, cosas que está haciendo la gente. Abres chat, GEPT. Le subes tu currículum. Y le subes el job description. Es decir, qué es lo que están pidiendo. Y le pides que te propongan mejoras o adaptaciones de tu currículum para conseguir que se pegue más a los conceptos que están pidiendo. Si ya has hecho el máster de IA o de, bueno, yo creo que cualquiera de ellos, Data Science, Data Engineer, IA, cualquiera de los másters, cualquiera de los alumnos de Envid, debería ser capaz de montarte tu sistemita en el cual capturas job descriptions, se lo mandas a una IA, adaptas tu currículum y creas un currículum a medida para ese puesto de trabajo. Te llevaría uno o dos días montarlo y podrías estar enviando cientos de currículum súper traje a medida. Y eso hay que pensar que la gente está empezando a hacer cosas de ese estilo. Entonces, algo que solo hacían como las personas más entregadas, ¿no? De adaptar un currículum para un puesto y tal, porque había que hacerlo a mano, ahora es más común que te encuentres cosas de esas. Por lo tanto, si tenéis un currículum muy genérico de que no se pega al tipo de proyectos que están mencionando de datos en la oferta de trabajo, pues es un riesgo, ¿no? Porque va a haber gente que sí que haya hecho cosas como más a medida. O sea, que mi consejo es saquemosle partido a la IA generativa. Estoy completamente de acuerdo contigo, Guillermo, y creo que esto es aplicable también a las cartas de motivación y a las cartas de recomendación. Sin duda. Simplemente te descargas los perfiles de LinkedIn de tus recomendadores si no tienes los CV, lo combinas con el tuyo, lo combinas con la carta de motivación de turno y la que se haya creado previamente para esto. Y se te generan cartas de recomendación que, por supuesto, luego hay que pasar por el recomendador y demás para que le des su toque. Pero la plantilla para ese puesto concreto la tienes hecha. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. No solamente hay que fijarse en las palabras clave de la descripción de trabajo, sino, volviendo al enfoque SEO, si utilizamos plataformas como LinkedIn, las habilidades particulares que se piden para ese puesto y que ha seleccionado exprofeso la persona que ha publicado el puesto de trabajo. Entonces también hay que integrar este tipo de palabras para que haya coincidencia. De esto hablaremos un poco más porque tenemos la presentación dividida en diferentes secciones, entonces podemos desarrollarlo un poco. Y bueno, hablando de LinkedIn, pues aquí lo mismo que en el currículum. LinkedIn es un currículum online y otra plataforma clave para establecer tu presencia, en este caso en línea, presencia profesional. Aunque en los últimos años ha degenerado un poco, pero no hay que dejarse llevar por tales tendencias. Hay que mantener siempre el perfil profesional donde corresponde. Hay que asegurarse de optimizar el perfil utilizando las palabras clave relevantes. Y para eso está muy bien hacer un estudio de SEO de los puestos que te interesan y ver qué palabras clave se utiliza en ellos. También está muy bien hacerse una lista o hacer una investigación de las empresas top del sector o las empresas aspiracionales en las que uno quiere trabajar. Y básicamente empezar a seguirlas, reaccionar a sus publicaciones para entrenar al algoritmo para que te enseñe cosas parecidas. Esto hace que de forma pasiva tú cuando estás doomscrolling, cuando estás sin pensar, simplemente mirando redes sociales, absorbas ya la jerga, el lenguaje, los temas de los que se hablan, los perfiles que se buscan. Te aparecerán ofertas de trabajo en los perfiles de la gente que trabaja en estas empresas, que hayan publicado las propias empresas, etc. Es una manera de hackear la red social para que trabaje para ti casi de forma pasiva. ¿Quieres decir algo, Guillermo? No, estoy disfrutando de escucharte. Ah, vale, vale. Y creo que justo ibas a llegar a la parte que a lo mejor me podría mencionar un poco más y es, vale, LinkedIn, por un lado es necesario y a veces es un error tener un currículum como muy desarrollado y luego un LinkedIn con dos frases. Porque muchas de las ofertas que se publican en LinkedIn midan simplemente los perfiles y ahí es donde haces sus primeros filtrados. Entonces, LinkedIn merece la pena, hay espacio para, a veces en un currículum hay como poco espacio, ¿no? Y tienes que, por diseño, a lo mejor no oírte más de una frase en LinkedIn, te puedes desplayar más y, obviamente, sin poner ahí tu vida, pero cuando ibas al colegio. Bueno, pero sí que esplayarte sobre todo en las cosas importantes, ¿no? Con proyectos, en habilidades, en intereses, en aficiones relacionadas, pues me gusta mucho más el sector del deporte. Por eso creo que me encuentro muy cómodo haciendo todo lo que tenga que ver con analítica deportiva. Bueno, y esports o lo que, yo qué sé, pues ahí, si de repente es un área que eso te interesa, pues adelante. Eso por un lado y luego las plataformas profesionales, GitHub, Kaggle, sobre todo GitHub. Hay gente que está pidiéndote ya enlaces de enseñarme a repositorios y cosas con las que hayas estado trasladando, ¿no? Lo bueno es que, tanto cuando estés en un periodo de formación, ¿no? Si estás con Envid, pues eso será algo que vaya sucediendo, pero si no, si estás en cualquier otro lado, igual. O ya estás trabajando y lo que quieres es un cambio profesional. A veces en el día a día nos olvidamos de ir documentando todos esos proyectos, porque además un proyecto de ciencia de datos siempre es como muy caótico, ¿no? Limpias datos, haces modelos, vuelves a la fase de entrenamiento, los datos y los procesos como que pivotan mucho. Pero si eres un poco organizado o organizada a la hora de tener esos proyectos en tus repositorios, eso es una carta de presentación increíble, ¿no? En efecto, o sea, este tipo de plataformas como GitHub actúan como porfolios online. Entonces tú ese hipervínculo lo puedes poner en tu perfil de LinkedIn, incluso en tu propio currículum, en el PDF del currículum. Y bueno, ahí tienen una visión global. Puedes tener todos tus proyectos o tener secciones que quieras enlazar, particularmente porque se adaptan al puesto concreto. Eso ya se organiza según cómo vea cada uno. Pero desde luego son herramientas que hay que saber utilizar porque es un estándar en la industria. Y por último, también hablando de presencia online, no quería olvidarme de la imagen en videoconferencias. Es importante, como mencionaba Guillermo al principio, tener la cámara encendida. Sobre todo si, esto parece muy obvio, pero no lo es necesariamente porque nos encontramos casos todos los días. La cámara encendida, sobre todo si el interlocutor tiene la cámara encendida. Un ángulo de cámara normal, nada de picados ni contrapicados. Un fondo profesional neutro, si tiene que ser uno de estos, que es una imagen estática que se sube a la plataforma de turno. O neutro con algún elemento que haga referencia sutil a tu marca personal, mejor que mejor, si no fondo desenfocado. Y por supuesto, vestimenta, higiene personal, etc. Que esté en línea con el evento, la entrevista, la reunión, el tono, dependiendo de la videoconferencia. No porque estemos ya todos en casa con los pantalones de pijama puestos, significa que eso lo tenga que ver todo el mundo. No, hay que fingir que estamos en la oficina. Y bueno, por mencionar a Napoleón aquí también, volviendo un poco al perfil de LinkedIn. O incluso GitHub o Kaggle, si él tuviese que identificar cuáles son las cosas a destacar de su carrera profesional, pensando en este career pivot que quiere hacer, seguramente se centraría en los resultados de su análisis, de datos históricos, de batallas, para poder producir resultados en tiempo real y tener una estrategia y habilidad técnica mucho más fina. Continuamos. Ya hemos hablado un poco de la carta de presentación o cover letter. Carta de presentación, carta de motivación, cover letter, personal statement, según en qué ámbito nos movamos o con qué nomenclatura trabajemos, se llama de una forma u otra. Normalmente es más un ensayo que una carta, pero si te piden carta, lo suyo es que tenga formato de carta, dirigido en general a los técnicos de selección o el comité de selección, firmado con tu nombre, posición, etc. Y si no es carta de motivación o no hay referencia a la palabra carta, bueno, un ensayo con estructura clásica, yo diría que este es el momento de enseñar un poquito más de personalidad, personalidad, creatividad, pero sobre todo habilidades de comunicación, que es lo que falta muchas veces en los perfiles técnicos. Entonces, si no estamos muy seguros de nuestras habilidades de redacción, lo suyo siempre es pasarlo por algún tipo de corrector, por chat GPT, por tu amiga a la que escribe bien, etc. Para que corrija estilo, puntuación, faltas de ortografía, posible mal uso de ciertos conceptos, etc. Eso al nivel más básico, porque eso es una primera impresión. Y ahora mismo, bueno, dentro de las habilidades blandas, la más importante es casi habilidades de comunicación, tanto verbal como visual. La carta de motivación, además, todos sabemos, es la oportunidad para complementar la información en el currículum y conectar más con la empresa a la que está solicitando un puesto. Entonces, por una parte tiene que ser clara, concisa y personalizada, igual que currículum, citando de forma, con palabras clave, ligeramente parafraseada, pero con las palabras clave en su sitio, la descripción del puesto de trabajo y cómo tu experiencia anterior, ya sea en trabajos, en instituciones educativas, prácticas, voluntariado, lo que sea, conecta con estas habilidades que te están pidiendo. Si te piden lenguajes de programación, lo suyo es decir que sabes utilizarlos. Por ejemplo, Napoleón podría escribir algo así como, como ex líder militar, con una profunda comprensión de la estrategia y el análisis de datos, estoy entusiasmado por solicitar este puesto en su empresa y aplicar mis habilidades en el sector de los datos. Mi experiencia en la toma de decisiones críticas y el análisis de grandes volúmenes de información me convierte en un candidato ideal para su equipo. Entonces, bueno, aquí Napoleón cita tanto la descripción de trabajo que ha visto como su experiencia anterior. Y el orden normalmente debería ser parecido al del currículum. Primero experiencia profesional, después currículum certificados, cursos y demás experiencia en educación, digamos, en cuanto a educación. En este sentido, tanto para currículum y cartas de presentación y guía en general en cómo navegar la entrada al mercado laboral en un sector nuevo. En Envid podemos proporcionar muchísimo apoyo, muchísima guía, muchísimas plantillas a través de la figura del Talent Coach, por ejemplo. Guillermo, ¿igual quieres hablarte un poco más sobre esto? Sí, yo lo que pasa es que las clases que doy de Talent Coach están un poco más pegadas a cómo vender proyectos de datos. Eso es un área que, bueno, es poco conocida, ¿no? Estamos acostumbrados a aprender cosas como muy básicas, tipo, pues te dan un dataset, te piden unas instrucciones y te dicen qué tipo de modelo tienes que usar. Pero luego las empresas, cuando vas a ellas y a lo mejor hablas con un perfil más de negocio, que a lo mejor es un área manager que quiere contratar a una persona de datos, o sea, la persona no va a saber de modelos de datos, lo que necesita es resolver retos de negocios concretos. Entonces, en esas clases prácticas, lo que practicamos a través de roleplay y estrategias muy concretas es cómo enfrentarse a una reunión y cómo explicarle a alguien que no sabe de datos cómo se utiliza modelos de datos para mejorar experiencias de clientes, para mejorar logística, para optimizar procesos, para hacer mejores predicciones. Y esas son cosas que sí que puede entender alguien de negocio. Y está bien que, para mí, uno de los consejos hay con la cover letter es que intentéis hacer esa figura. Hay un concepto que se llama data translator o traductor de datos, que son ese tipo de perfiles profesionales que están a caballo entre dos tipos de equipos, los perfiles técnicos de datos y los perfiles más de negocio. Pues es esa persona que lidera, que básicamente recoge requisitos de negocio y lo traduce en una hoja de ruta de datos, en proyectos de datos y tal. Pues esa figura es interesante, es un concepto que podéis buscar porque hay gente hablando de ellos, hay vídeos, hay documentación de cómo ser un buen data translator. Entonces, esa figura os puede inspirar un poco a la hora de... Ese es el lenguaje para mí que tiene que tener una cover letter en este sector, que es, vale, por un lado, te hablo de cuestiones técnicas, pero al mismo tiempo te digo, te lo explico desde el punto de vista de negocio y él no es, he utilizado modelos de aprendizaje reforzado, he hecho modelos no supervisados, de clustering, de no sé qué, que se van a quedar, pues a lo mejor, o sea, si la persona que lo está leyendo muy probablemente en un primer filtro sea alguien de people analytics, o sea, de gestión de talento y le va a costar entender qué es lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, yo ahí siempre haría el paralelismo de he hecho modelos de este tipo que te permiten cosas como reducir un 50% el tiempo de no sé qué, o hacer, sabes, como hablar de ya esas métricas como las que decía Teresa antes de Napoleón, que había conseguido ahí un 30% de optimización de recursos con sus estrategias. Pues, por ahí van los tiros, ¿no? Yo creo que hay que sacar un poco el músculo de las cosas más técnicas que estáis aprendiendo, pero hay que tener en cuenta que los departamentos de datos no suelen ser muy grandes dentro de las empresas, con lo cual vais a estar continuamente relacionando con otros perfiles. Y tenéis que aprender ambos idiomas. Tenéis que saber hablar de modelos de datos, pero también tenéis que saber hablar de negocio, de retos, de negocio, de, vale, pues tenemos un proceso que es muy manual, que da mucho lugar a fallo, que hay continuamente reparaciones de máquinas porque no somos capaces de predecir roturas. Y eso tú tienes que saber hablar en esos términos y luego decir, pues, claro, ahí lo que necesitas. Hay que entender que son datos no estructurados, entonces hay que hacerlo de esta manera, lo que sea. Pero todo el rato como saltando de un mundo a otro. Estoy completamente de acuerdo y esto se alinea con lo que hablaba, con lo que decía yo al principio, de hay que saber comunicar y eso implica adaptar la comunicación al interlocutor. Entonces, muy bien explicado, Guillermo. Y bueno, esto ya ha hablado Guillermo un poco sobre ello antes, pero creemos que es muy importante mantener una buena imagen profesional que comienza con un buen headshot, con una buena imagen, una buena foto de perfil. En muchos países es literalmente ilegal poner foto en tu currículum. Es posible que en España esto simplemente en algún momento, si solicitáis puestos en el extranjero o los que tengáis un perfil más internacional, esto hay que tenerlo en cuenta, con lo cual, bueno, entonces la estética y la comunicación tienen que ser todavía más centrales. Pero bueno, en España todavía es práctica habitual poner foto en el currículum y sobre todo, bueno, en LinkedIn hay una foto porque si no pones foto además es un poco raro. Entonces hay que cuidar la foto de perfil. Tiene que ser profesional, tiene que reflejar una imagen de experto, tienes que usar ropa adecuada, por ejemplo aquí Napoleón se ha puesto un traje encima de su, bueno, con un poco de personalidad, pero al fin y al cabo un traje encima de su chaqueta de militar de su tiempo. Un fondo sencillo, lo más neutro posible y buena iluminación, lo mismo. Igual que el ángulo de cámara no puede ser ni picado ni contrapicado, luz cenital mal, luz desde abajo todavía peor. En fin, bueno, los principios básicos de una buena fotografía. Ni siquiera hace falta ir a un estudio como en el que está aquí Napoleón, o sea, esto con tener una pared en tu casa, una pared neutra en tu casa, y alguien que te haga una foto con un móvil decente con la función retrato y cuatro toques, si no sabes hacerlo tú con el editor del móvil, con la inteligencia artificial, Canva que es gratis, cualquier otra herramienta, etc. Con eso tienes una imagen perfectamente válida, pero sobre todo no puede ser una imagen sacada de Facebook, no puede ser tu misma foto de perfil que en Facebook, tiene que ser una foto profesional. No todo el mundo ha sido ponente en una conferencia, en un estrado delante de 400 personas con su etiqueta, con su tag y su micrófono, si tienes una de esas genial, pero ya os digo que la pared de tu casa vale perfectamente en la mayoría de los casos. Y bueno, esto es lo único que tengo que añadir a lo que ha dicho antes Guillermo en cuanto a la foto en sí. Y luego, bueno, relacionado con la imagen profesional, no todo es la foto. Antes hemos hablado de la imagen que damos en videoconferencia, en videollamada, pero bueno, hay ciertas cosas que todavía ocurren en el mundo real. Entonces, es importante cuidar vestimenta, otra vez, e higiene personal, por supuesto, y también lenguaje verbal y corporal. El lenguaje corporal, pues, tiene que ser... ¿Cómo expresarlo de forma políticamente correcta? No puede ser ni muy tímido, yo soy un técnico, no sé moverme en sociedad, ni muy avasallador, puedo con todo. Tiene que ser asertivo, pero humilde. Tenemos que presentarnos con una serie de gestos y palabras que nos etiqueten, digamos, en la mente de las personas con las que interactuamos como una persona con la que se puede trabajar y es agradable trabajar. Y esto no... Esto es un soft skill, pero en muchos casos es igual de importante que ser un buen coder, porque al final vas a tener que trabajar en equipos y con gente. Entonces, bueno, y no me he metido mucho en vereda con esto, pero el lenguaje verbal, lo mismo, adaptar tono, adaptar vocabulario y adaptar el rango formal o no formal, registro, perdón, no rango, a con quien estemos hablando. Importante. Guillermo, no sé si quieres decir algo más sobre esto. Adelante, adelante. Si no, si voy parándote, no vamos a decir nada. Muy bien. Bueno, aquí quiero hablar un poco de la importancia de los Applicant Tracking Systems. ATS significa eso en inglés, no tiene nada que ver con la enfermería. Y no sé si mucha gente conoce esto. Los Applicant Tracking Systems son el primer filtro, normalmente con alguna forma de inteligencia artificial, que utilizan las empresas o los departamentos de recursos humanos de las empresas, sobre todo las grandes, para que le echen un primer vistazo a los currículums y los perfiles que les llegan. Entonces, para poder pasar la criba de la ATS, importantísimos dos factores. Las palabras clave, porque muchas veces si no llegas a un mínimo de palabras clave que ellos han identificado como que tienen que estar en tus materiales, tu currículum, carta de presentación, etc. Simplemente no pasas el filtro. Si has usado otros sinónimos, da igual, porque estas máquinas no interpretan en ese sentido y muchas veces no están programadas para captar las sutilezas. Y entonces lo suyo es, aunque parezca poco creativo y aunque a veces uno se sienta como me estoy burlando del que ha escrito este puesto de trabajo, simplemente le estoy diciendo lo que me ha dicho que diga. Muchas veces hay que hacer eso, de una forma u otra. Y luego, el formato del currículum. Muy importante. En muchos sectores, por ejemplo, más del que vengo yo, los diseñadores gráficos, por ejemplo, se enfatiza mucho la importancia de tener un currículum que visualmente impacte. Eso está muy bien siempre que eso no perjudique su lectura por estos ATS. Muchas veces un formato en dos columnas, por ejemplo, que ahora se estila mucho, la mayoría de plantillas de Canva y las que encuentras con una búsqueda rápida, son en este formato dos columnas que visualmente y en cuanto a organización de ideas, conceptos, textos, categorías, está genial. Pero los sistemas estos se sabe que tienen problemas leyendo formatos en dos columnas. Entonces, aquí lo que se puede llevar es una doble estrategia. Se puede tener dos formatos de currículum, uno mucho más sencillo, blanco y negro, todo en una sola línea, leído de arriba a abajo y de izquierda a derecha, con sus jerarquías de texto, las negritas, los tamaños, un par de tipografías que peguen. Por favor, no elegir tipografías no profesionales, nada de Comic Sans, cuanto más neutro mejor. Y luego tener otro currículum que igual es el que envías por email cuando tienes el contacto directo del hiring manager o cuando te están presentando a alguien, pues eso, cuando algún contacto tuyo hace una presentación por email o va a enviar directamente tu currículum a otra persona que es contacto suyo. En esos casos, como normalmente el filtro ya no pasaría por el filtro del ATS, entonces ya podemos ser un poco más creativos con la parte visual del currículum. Aún así, para el sector de los datos, yo diría que tampoco hace falta ser muy creativo. Simplemente hay que ser estético, legible y aplicar conceptos básicos de UX UI, User Experience, User Interface, a un currículum de una hoja. Y eso, tan importante el formato como el... Tanto importante el continente como el contenido en este caso. Bueno, y hablando de más materiales que pueden darle un empujón muy grande a cualquier solicitud de trabajo, aquí me gustaría hablar de dos conceptos que igual no están tan extendidos en muchas industrias. Uno es el porfolio de proyectos. Entiendo que en el sector de los datos sí, porque ya hemos hablado de GitHub, que es un porfolio donde uno pone precisamente sus proyectos de datos. y el otro son los Supporting Documents. En el sector de la comunicación ya se está volviendo más o menos estándar que en el currículum haya hipervínculos a ambos documentos. El porfolio de proyectos suele ser o un porfolio de diseño gráfico o un porfolio de ejemplos de redacción, de extractos de cosas que la persona ha escrito o incluso proyectos más holísticos. He organizado una conferencia y como directora de comunicación me he ocupado de esto, esto, esto y esto, descripción, imagen y proceso. Eso es más para presentar en un porfolio cómo se ha desarrollado un proyecto de forma concisa. Yo muchas veces recomiendo que si tienes una red social tipo GitHub o el sector de diseño gráfico hay otras con todos tus proyectos, sí, puedes poner el enlace a la red social, pero luego también pongas un hipervínculo a un PDF sencillo, formato presentación panorámica, donde tengas unos cuantos proyectos seleccionados, mejor explicados y bien maquetado. Yo además recomiendo que la estética del currículum pegue con la estética del porfolio y con la estética del tercer documento del que quiero hablar, que son los Supporting Documents o documentos de apoyo, documentos que sirven de apoyo a tu solicitud. Aquí de que estoy hablando, estoy hablando de diplomas, tu título de grado, otro máster que hayas hecho, tus certificados de inglés, francés y chino, otros cursos que hayas hecho que te hayan dado certificaciones, Python, cartas de recomendación incluso, porque a veces no te la piden, pero si tienes una carta de recomendación del CEO de la empresa donde hiciste prácticas, tú ponla en tu Supporting Documents, sobre todo que sean cartas de recomendación generalistas cuando no las estás pidiendo para un puesto concreto, premios que hayas recibido y reconocimientos en general. También maquetado de forma bonita, esto más bien debería ser formato no panorámico, sino más adaptado a los formatos de los certificados, a veces son verticales, a veces horizontales, hay que encontrar un balance, pero bueno, si no se os da bien la parte visual y de maquetación, siempre hay alguien en vuestro círculo al que sí. Y estos son los dos documentos que yo no adjuntaría a una solicitud si no me los piden expresamente, pero sí pondría hipervínculos. Y el hipervínculo puede ser tan sencillo como colgar estas presentaciones en Google Drive y poner como hipervínculo el enlace a Google Drive a esta presentación. Que además, si tú lo subes a Google Drive, se va actualizando y el hipervínculo sigue funcionando, aunque tú cambies la presentación siempre que se mantenga el nombre. Entonces, y se pueden tener varios, por supuesto, según el currículum que envíes. Entonces, bueno, esto creo que son dos conceptos más o menos novedosos que yo creo que funcionan muy bien porque te diferencian de los demás solicitantes. Luego además son cosas que quizá puedes pensar que son obvias de presentar tu currículum, pero una cosa es presentar en tu currículum con una frase que has hecho un proyecto de no sé qué y otra cosa es mandar de verdad un enlace con porfolio que la gente pueda navegar, que pueda pues entrar y ver ese diploma, ese tipo de cuestiones que está comentando Teresa tienen todo el sentido. Yo creo que sí es un factor de diferenciación básicamente y tampoco les estás agobiando con información, el hipervínculo está ahí con su etiqueta, porfolio, documentos de apoyo o certificados como lo queramos llamar y la persona le da clic o no, no interrumpe el flujo, digamos, simplemente da más información y da pruebas de lo que has descrito tanto en tu currículum como en tu carta de motivación. Y bueno, incluso es una buena herramienta para apoyarse si luego llegas a la fase de entrevista porque, bueno, se puede citar ese documento. No asumir que lo han abierto pero se puede decir si ustedes han visto, le han echado un vistazo a mi porfolio podrán ver que en la empresa tal trabajé en tal proyecto o durante la carrera trabajé en tal proyecto en las fases fueron este, este y este y los outcomes, los resultados fueron tal, tal y tal. Tal cual, es un amuleto. Y luego, hablando de entrevistas, preparación para entrevistas. Lo primero, existen varios tipos de entrevista. En el sector de los datos, no sé exactamente cuál es el nombre, esto nos puede ayudar aquí Guillermo, pero existen entrevistas técnicas. Yo creo que es el filtro más importante en estos casos porque, bueno, aunque busquen perfiles well-rounded, como bien redondeados, eso no se dice así en castellano, perfiles como polivalentes con donde gentes que sepan trabajar en equipo, al final también buscan técnicos. Entonces, siempre va a haber una entrevista de corte técnico y muchas veces también... bastante reciente, la verdad. Ya empieza a haber como mucha formación, sobre todo, a ver, siempre, yo mismo tiro de ellas a veces para cosas muy concretas, pero la formación online no es tan... no es un aprendizaje tan significativo como ir a clase y pegarte ahí con tu sentado, haciendo pruebas reales, trabajar con datos reales, entonces, ¿qué pasa? Que también hay mucho curso de seis semanas que pones máster, porque al ser el curso propio pues tú puedes poner lo que te dé la gana en tu web. Entonces, más allá de eso, ¿por qué digo esto? Simplemente por el típico argumento de, bueno, en Bitter mejor, no, es que ahí ahora mismo en las empresas está ocurriendo y yo hablo con los departamentos porque yo en mi día a día lo que soy es consultor de datos. Entonces, cuando hablas con ellos en esos proyectos, hay gente que viene con títulos y concurso de X plataforma online para data analyst y luego le dicen, vale, pues tenemos aquí este repositorio en GitHub, descargátelo y lo usas de base para hacer unas funciones sobre este dataset y la gente dice, ¿y cómo uso un repositorio de GitHub? porque a lo mejor solo han ido a un curso que ha dado específicamente cómo hacer clustering y es, cogías un dataset, aplicas esta función y te sale el modelo, pero que no no ha pensado en lo que, en cómo es la vida, el día a día de un departamento de datos. Entonces, como eso está sucediendo y cada vez es más común enfrentarte a una, en alguna de las fases a una entrevista técnica y eso puede ir desde directamente tener que ejecutar código, algún tipo de código Python para cosas sencillas porque realmente necesitan validar que sabes, por ejemplo, hacer un análisis exploratorio de datos, pues hacer ahí alguna correlación, algún análisis de una matriz de correlaciones para ver qué variables influyen más o menos o te dicen, vale, cómo intentar hacer una limpieza inicial de este dato, de este dataset, pues pensar si hay campos vacíos, si está muy desequilibrada la base de datos, cosas de ese estilo que en la realidad no es que te tienes ahí una semana trabajando, es más ver que sabes empezar a escribir algo y que lees a que te encuentras cómodo con casos reales, ¿no? y eso es lo que mucha gente se está asustando porque dice, yo qué sé, yo no estaba preparado, yo solo vi una clase de cómo hacer analítica de datos, pero ya que me pongas un dataset y me pongas yo ahí a trastear con él, es otra cosa, ¿no? O sea, que es algo que podemos practicar en vida, al final estás todo el rato haciendo proyectos de consolidación en cuanto termina cada módulo, hay proyectos de consolidación, pero más allá de eso, es bueno investigar un poco ejercicios que suelen ser sencillos y hay otra variante que no he dicho aparte de código que es simplemente hablar acerca de un reto, por ejemplo, si te dicen cómo cómo gestionas el reto del overfitting en un dataset que en un modelo que es que hayas entrenado un modelo con tantísimas variables y este sea como un modelo muy muy enrevesado que se ha diseñado tan específicamente para el dataset de entrenamiento que si tú le metes, le haces predicciones el día de mañana con nuevos datos, es posible que ese modelo funcione mejor, peor que uno que hubiese sido más sencillo porque el exceso de complejidad en un modelo te ayuda a corto plazo pero te perjudica a largo plazo. Es solo hablar una respuesta parecida a la que acabo de dar yo ya dicen vale pues sabes de qué estás hablando obviamente tenemos en el mundo de los datos un soporte incluso de inteligencia artificial para encontrar cuál es la librería mejor para ayudarte a desplegar el código no necesitas aprenderte de memoria de todo pero sí que necesitas entender cómo funciona en la práctica un proyecto y ese tipo de preguntas están ya cada vez más surgiendo en las entrevistas así que se pueden practicar desde antes hay artículos hay vídeos de gente hablando del tema o sea es fácil encontrarlo y puedes puedes ponerte a a practicarlo una herramienta muy buena para esto que creo que en España igual no tiene no tiene tanta información pero a nivel mundial funciona muy bien es Glassdoor que es donde la gente cuelga sube o describe experiencias en empresa desde la fase de entrevista entonces muchas veces si tú estás solicitando un puesto de tal y tal en tal empresa puede haber alguien en Glassdoor que haya hecho lo mismo y muchas veces dicen qué preguntas les han hecho qué pruebas técnicas les han hecho cuál ha sido el feedback etcétera entonces es un es un es sí un recurso bastante útil es otra red social de empleo pero bueno con unas funcionalidades que igual yo por lo menos no he visto en Linkedin y luego esta vez yendo de lo técnico a lo más general hablando de de entrevistas de trabajo en general no solamente van a hacer preguntas técnicas también van a ver qué tipo de trabajador qué tipo de persona eres como ya hemos hablado durante este webinar como hemos mencionado y enfatizado varias veces entonces para responder las preguntas de corte general más comunes suelen ser bastante aburridas háblame de ti háblame sobre una ocasión en la que mostraste habilidades de liderazgo entrevistas de ponerte en situación que cómo cómo responderías ante un conflicto con un compañero de equipo o compañera este tipo de preguntas por supuesto hay listas y listas y listas de preguntas más comunes que se hacen en las entrevistas de trabajo tú también se lo puedes preguntar a ChatGPT qué preguntas es probable que me hagan en una entrevista para este puesto en esta empresa y te va a dar eso de las más generalistas y generales a las más particulares y técnicas y si le proporcionas tu CV tu carta de motivación tu portfolio tus supporting documents y tu autobiografía te va a preparar respuestas bastante efectivas para esto luego por supuesto esto tiene que pasar por el filtro humano porque tiene que sonar humano pero es otra buena manera de prepararse para cualquier cosa que te suelten normalmente para preparar una respuesta a una a una a una pregunta en una entrevista de trabajo se utiliza algo llamado la técnica STAR STAR significa situación tarea acción y resultado por ejemplo volvemos a Napoleón que le tenemos un poco abandonado si a Napoleón le preguntan sobre en qué ocasión has mostrado liderazgo Napoleón está en su salsa Napoleón podría decir en una situación de crisis durante una campaña militar esto es la situación necesitaba redistribuir rápidamente recursos limitados esto es la tarea analice los datos disponibles y tomé decisiones estratégicas para optimizar la logística acción lo que resultó en la resolución eficiente del conflicto y la conservación de recursos resultado aquí podemos citar el 30% que hemos escrito en su currículum antes y por último hablando de preguntas de entrevista hay que recordar siempre que las entrevistas son un two way street hay que a nosotros nos entrevistan y en España no estamos acostumbrados a esto pero nosotros entrevistamos también a la empresa esto es una manera de quedar bien por una parte porque demuestra que has investigado tienes capacidad crítica has analizado y se te han ocurrido preguntas específicas relevantes y bueno pues interesantes sobre la empresa y para la empresa y dos pues también puedes ver si te cuadran o no o sea se pueden hacer preguntas de todo tipo tanto de corte más analítico ¿qué pensáis de la situación geopolítica actual en cuanto a los espacios de datos internacionales y la caída de las barreras en cuanto a sí en cuanto a datos sets de datos y cómo afectará esto a cómo gestionáis los datos en vuestra empresa o le puedes preguntar a el entrevistador o alguno de los panelistas o entrevistadora y qué es lo que menos te gusta de esta empresa con eso hay que tener cuidado pero bueno también es una manera de mostrar un poco de personalidad y que no seas simplemente robótico o robótica que a veces ocurre con los perfiles técnicos entonces importante siempre tener una lista de preguntas para los entrevistadores y con esto paso a la que es la última diapositiva de contenido como tal que son estrategias de networking yo voy a hablar de las estrategias de networking más generales más normales esto es muy importante hoy en día porque si os fijáis en los puestos de trabajo que se publican en linkedin aunque no sean los datos reales porque al final lo que contabilizan son clics y no solicitudes igual hay pues yo que sé 100 personas 200 personas solicitando cada posición eso es posible que en el sector de los datos no se dé tanto porque como ha comentado Guillermo al principio hay bueno hay falta de profesionales en el sector entonces digamos que tenéis más leverage tenéis tenéis más poder en este caso pero aún así para el tema que nos ocupa que es mejorar estrategias para mejorar tanto puesto como salario como proyección de carrera etcétera es muy importante hacer networking esto los americanos lo hacen muy bien de hecho usamos la palabra inglesa es crear redes redes de contactos a nivel profesional entonces como se construye y se mantiene una red profesional lo más normal es participar en eventos del sector como este en el que estamos y los que vamos a hacer en envid presencialmente dentro de poco stay tuned ir a conferencias también lo suyo es presenciales pero bueno si tienen que ser online pues intentar participar escribir preguntas por el chat levantar la mano en el Q&A etcétera y utilizar plataformas como LinkedIn de forma estratégica yo recomiendo que si no os da vergüenza cualquier persona con la que tengáis convergencia o tenga un perfil aspiracional le mandéis solicitud con mensaje educado si se tercia y igual con alguna excusa oye ¿te importaría darme 15 minutos de café online para preguntarte por tal tal y cual porque me interesa tal y he visto en tu perfil que cual y bueno quiero ser como tú a la gente le encanta hablar de sí misma entonces normalmente a menos que sea una persona muy ocupada pues no te van a decir que no o por lo menos en un 50% me invento y bueno esta es una buena manera también de conseguir mentores que es muy importante porque en España adolecemos de un problema que es falta de de mentorazo no tenemos guías no tenemos suficiente conexión entre las instituciones educativas y el mundo laboral y eso se podría paliar de forma muy efectiva y muy barata simplemente buscándose mentores gente que esté 5 o 10 años por delante de ti en tu carrera en la carrera profesional de tus sueños y preguntarles cómo lo han hecho cómo han llegado hasta ahí y cómo podrías optimizar tu camino porque seguramente esta gente se haya dado millones de golpes si viene del mismo contexto del que venimos el resto aquí en España y bueno te puede decir qué cosas puedes evitar en qué cosas debes incidir o invertir más etcétera etcétera y bueno si tienes una red familiar llena de potenciales mentores maravilloso si no la tienes LinkedIn es gratis entonces bueno otro pro tip y sobre todo estos mentores si mantienes la relación con ellos creas una una relación de vínculo personal al final pueden incluso recomendarte o presentarte a gente dentro de sus empresas proporcionarte el email de recursos humanos escribir una presentación para ti o sea una presentación de ti al jefe o la jefa de hiring de recursos humanos de tu empresa soñada etcétera etcétera y para eso no hay que salir a la calle siquiera aunque si sales a la calle también bien simplemente hay que comunicarse y comunicar bien y escribir bien en este sentido bueno yo creo que a Napoleón le invitarían a cualquier fiesta como hemos visto como podemos ver en la ilustración pero bueno no sé si quiere hacer un career pivot que es la premisa bajo la cual operamos aquí lo suyo es que vaya pues a eventos relacionados con datos y se relacione con este tipo de gente y seguramente que se vista como ellos pero bueno esto es a título ilustrativo solamente Guille ¿quieres decir algo sobre esto? No yo la siento entonces yo lo que te diría hay una pregunta de un caso que decían bueno un ingeniero de software con 10 años de experiencia en proyectos incluidos algunos proyectos de datos está pues muy encasillado en el tema del software y quiere reconducirse hacia datos para que se leen y demás bueno está haciendo el programa de inteligencia artificial avanzada en Envid y dice estoy acudiendo acudiendo a formaciones charlas etcétera para reforzar ese perfil de datos ¿qué más cosas le podríamos recomendar? hombre si ya hace formaciones y va a charlas yo le recomendaría bueno la tercera opción que he sugerido yo que es básicamente llamar a la puerta de gente que tenga un perfil que es el que le aspira y incluso igual pues si tiene proyectos propios de datos o ha desarrollado algo interesante en los estudios que ha cursado o en su tiempo libre no sabemos como de friki es incluso yo diría presentarse a conferencias ¿por qué no? o sea en España no sé si es tan normal pero pero bueno en otros países donde yo he vivido hay financiación y oportunidades abiertas de todo tipo para para participar como como o sea como oyente en una conferencia o incluso como ponente en una conferencia y a veces a título híbrido en que los asistentes digamos también participan en yo que sé un concurso de pitches un concurso de proyectos un concurso de posters etcétera eso es una muy buena forma de conectar porque son como minicampamentos y sobre todo si está todo pagado entonces yo diría que conferencias y redes sociales sería lo suyo incluso en redes sociales si tiene ese tipo de inclinación pues hacerse un poco el influencer también podría estar bien para para reforzar un poco y también para incentivar pues igual la búsqueda de información de forma más amplia o de forma más transversal no lo sé se me ocurren a mí estas estrategias que son las que usamos en comunicación y así a nivel de sectores yo lo que diría es que los sectores donde hay más rotación y por tanto todo el rato necesidad de contratación son en las consultoras tecnológicas hay una cosa curiosa y es que el porcentaje de rotación de departamentos de datos es muy muy alto por encima del 40% con lo cual es que básicamente el departamento se está renovando todo el tiempo y eso viene causado porque la gente recibe mejores ofertas de otras empresas y se mueve o un proyecto que le motive más etcétera entonces esas consultoras yo creo siempre están no necesitas esperar a que haya una oferta publicada puedes encontrar a la gente por LinkedIn a esos decisores o si van a un evento pues acercarse y mostrar pues esa proactividad exacto y es que están continuamente pidiendo el currículum el otro día me lo comentaba también una consultora grande me decía porque quería entender como que estaba buscando proyectos nuevos pero no me debería buscar el trabajo me dijo ah pues manda tu currículum si es que estamos todo el rato contratando y fue en plan no no bueno me alegro pero no no sé solo que no estoy buscando un proyecto nuevo de ese tipo sino realmente pues aplicar en más sitios pero me llamó la atención de no es que no necesitas ni aplicar una oferta tú mandame el currículum que es que te van a encajar en algo de lo que vaya saliendo claro si lo haces con todos esos consejos que Teresa ha mencionado de como más proactividad más personalizado acercarte que no sea mandar un PDF sino pues eso si van a estar en algún sitio físico pues acercarte y hablar con esas personas eso vamos marca la diferencia porque la gente tiende a seguir el camino más corto que es te mando un mail o aplico conecto mi link a tu solicitud y ya está exacto porque además al final como que le pones más cara a la persona cuanto más cercano sea el contacto que eso al final es un sesgo cognitivo humano o sea cuanto más conoces a alguien digamos pues bueno igual no igual es al contrario pero o más confías o menos confías pero lo suyo es que si hemos pulido ya nuestra marca personal ya sabemos cómo hacer que confíen en nosotros entonces básicamente la moraleja de la historia de Napoleón y su career pivot es que bueno tenemos que reciclarnos pero reciclarnos estratégicamente y tenemos que pulir todas nuestras habilidades blandas nuestras soft skills la marca personal el control de la estética el control del mensaje etcétera a la par que nos formamos en la parte técnica y así nos así nos podemos convertir en profesionales más demandados con más posibilidades de ascender de acceder a puestos que sean no solo técnicos sino también de gestión de management etcétera y bueno estar sencillamente más valorado y más demandado en el sector al final como dice Guillermo hay tanta demanda que igual si mandáis vuestro currículum escrito en una servilleta también os contratan pero si os diferenciáis creáis una buena impresión etcétera pues igual los contratan con un mejor sueldo en una mejor posición y con un plan de carrera diferente entonces bueno esas son mis conclusiones muchas gracias la verdad si es muy interesante muy interesante al final teorela que ves más currículum yo estoy como más en la parte de los proyectos pero pero es cierto que sí que veo los currículum que llegan y veo como que todo es como muy estándar muy igual es que parece encuentras pocas estrellas emergentes pocos unicornios la cosa es competirse un unicornio el término que se usa en países anglosajones pero es verdad hay que llevar todos los colores no solamente el gris no solamente la pantalla de código entonces bueno después de estas pequeñas pinceladas de conclusión me gustaría reiterar que bueno que en Embiid y luego bueno también me gustaría mencionar a Apex Students que es una ONG que fundé yo hace unos años con varios socios y que nos dedicamos precisamente a esto a estrategias de marca personal comunicación etcétera para profesionales jóvenes profesionales y profesionales que quieren hacer un cambio de carrera e incluso estudiantes que quieren acceder a instituciones de élite entonces nos dedicamos a preparar todo esto con ellos y ofrecerles guía modelos etcétera la inteligencia artificial está muy bien pero el toque humano también aporta entonces si tanto a través de Embiid como a través de mí como bueno Guille también tiene mucho que decir no sé si él se quiere ofrecer os interesa ahondar más en estos temas de los que hemos hablado perfectamente aquí tenéis nuestros detalles de contacto y bueno ahora sería el momento de Q&A preguntas y respuestas si la gente que está desconectado si queréis hacer alguna pregunta podéis hacerlo en el propio chat hemos respondido ya la que hizo antes Pablo Varas os dejamos un par de minutos y si no paramos a lo mejor lo que podríamos hacer es parar ahora la grabación para la gente que que vaya a ver luego ¿te parece Teresa? perfecto yo vine de ferida la grabación que se que 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 Gracias.